¿Qué es lo que se ha defendido en la vida? Ese hombre que pasó por aquí ahora, Francisco Peña, y hace una exposición de cómo fue el ejercicio de los periodos en los que él tuvo antes, y que hace un año él entró al PRM y sin embargo en una campaña electoral él es el más votado de los candidatos a ayuntamiento en el Distrito Nacional, en la capital. Y yo creo que uno no puede dejar pasar por alto las cosas que salen a la superficie. Por un agente político que en esta campaña electoral no apareció una voz que lo discriminara, lo condenara o lo denunciara con alguna acción indefendible. Pero él y su hijo, un periodo de los peñas, y que no apareciera una sola voz condenándolo, denunciándolo, parecía raro. Pero escuchándolo a él, uno se da cuenta que hay una visión de servir, que hay una comprensión del papel de la autoridad que no es para manipular, para imponerse a los otros o para sacar beneficios. Que hay una noción ética del ejercicio de la política que es servir a la comunidad, de ninguna manera aprovecharla en su sentido personal. Oyéndolo a él, yo creo que está sobre la base una cuestión esencial. La corrupción de la política ha permitido, yo lo reitero con mucho dolor, que el que está al frente de una actividad y no la aproveche es un pendejo. De que no hay esa actitud de servir, no de aprovecharse. Y con ese hombre hay un modelo de que todavía podemos esperar lograr efectivamente la recuperación de la esencia ética y moral de la política. Yo lo voy a seguir impulsando como una referencia, como un ejemplo en el que yo quisiera haber vinculado y asociado a todos los que son aspirantes a dirigir el territorio local en un ayuntamiento. Pero ese mismo sentido hay que meterlo en los burócratas de nosotros que van a los gabinetes, en todos los que se apandillan en la práctica real de la política de ayer, que era la del aprovechamiento. Hoy estamos ante una realidad, impulsar un cambio que apunta a modificar la esencia misma de la política. En un gobierno que está comprometido con hacer un cambio general que ponga en primer plano la transparencia para que la gente no pueda aprovechar su función y hacer lo que le dé la gana. Y junto con eso, que se acabe la impunidad, porque al político nadie le metía la mano. Yo creo que necesitamos un sistema político donde la transparencia se imponga, donde la gente tenga que rendir cuenta cuando falte a su voluntad y su camino de servicio. Y ese hombre que vimos aquí hoy, a ese candidato a síndico ya sancionado de Santo Domingo Este, Francisco Peña, es una muestra que nutre la esperanza de que es posible cambiar a los políticos. Porque la actitud de él no es común. Yo quiero ver a lo que vamos a seguir trayendo aquí, con referencia a esa política del servicio que él puso en evidencia y que además nos reiteró frente a todos. El servicio no es una oportunidad para usted pensar en sí y en su lugar, sino para usted servir, para lograr el avance y la solución del problema que son posibles, para generar una atmósfera de participación colectiva en una dirección que es mejorar las condiciones del escenario de la naturaleza o de las condiciones de vida de la gente. Nosotros soñamos con una política que nos dé líderes como ese. Y yo tenía otro tema en la cabeza, pero no podía dejar pasar este ejemplo magnífico de ver a un hombre que, escuchándolo aquí, no podemos poner en duda que él anda por el mejor camino y que es una referencia acerca del comportamiento de cualquier autoridad en la política. Nuestras felicitaciones, Francisco Peña. Nuestro Gracias por ver el video.